¿Qué es la denuncia de la cooperativa? Hablamos de alguna manera de denuncias cruzadas en este tema del recién no sanitario, por lo que le planteábamos en un comienzo. Estamos hablando de la presentación que hizo la municipalidad, en donde dijo que había gente que no pertenecía a la cooperativa, que estaba copiando materiales para su beneficio, no para el del resto de los compañeros, que lo hacían en un lugar que pertenecía a la municipalidad y no era propio, por eso ese galpón con elementos lo desalojaron, lo vaciaron y los recolectores, por otro lado, están pidiendo que le devuelvan ese material o que se los paguen. Esa es la denuncia que están haciendo ahora, no solamente la municipalidad hizo su presentación, sino que cuatro de los recolectores fueron a la justicia y presentaron ante un abogado una denuncia en Fiscalía. Y bueno, tuvimos que llegar a poner un abogado, encima tenemos que gastar plata para que los devuelvan los nuestros, porque según el medio ambiente dice que eso le pertenece a la municipalidad, pero yo hace 20 años que estoy ahí, ahora en agosto hacemos 20 años que estoy trabajando en los residuos sanitarios. Supuestamente Matías dice que nosotros no pertenecemos a la municipalidad, que no pertenecemos a la cooperativa, entonces ¿quién los puso a nosotros? Hace 20 años que estamos trabajando, reciclando, ganando terreno para el municipio, para la sociedad, para la bahía. Desde el municipio se dijo que había un grupo que le cobraba a los recolectores por entrar a trabajar, ¿es así? ¿Ustedes trabajan de otra manera? Nosotros somos de la cooperativa 23 de agosto, hace un par de meses, no sé, un año, un año y pico, capaz alguno más, los dividieron, porque los dividieron a todos, algunos pertenecemos a la cooperativa Talleres 1, otros pertenecen a, le están dando una ayuda económica del municipio, y los otros que no le dieron nada, por eso estamos divididos, pero ¿qué tiene que ver eso? ¿A quién le cobramos? Este muchacho hace 6 meses que entró, 7 meses, y ve que es una fuente económica, se gana mucha plata, ahí se gana, porque se gana bien, trabajando se gana, entonces no sé, supuestamente dice que viene una cooperativa nueva, que quieren pasarlo a otra cooperativa, no sabemos nada, es todo dicho, lo único que sabemos, que sé yo, que me tiraron todo el material que tenía.